Muy buenas a todos chavales y estamos aquí en un nuevo vídeo Y como veis por aquí estamos aquí en FIFA 14 Ultimate Team En un nuevo pack opening Y bueno vamos a llevar la misma dinámica que los dos anteriores 105.000 monedas repartidas en 14 sobres de 7.500 Y empezamos por aquí con Alaba Que a ver, a ver, a ver Alaba Que nos trae, nos trae Alder Postiga Nada, nada de nada Mucha mala suerte, eh Mucha mala suerte Bueno A ver A ver, a ver, oh, Walcott, pues Walcott, Walcott Un Walcott sí que puede valer mil monedas a lo mejor, ¿sabes? Después de todo lo que me he gastado, pues a lo mejor me vale mil monedas ¿Quién sabe? Vale, vamos allá Lo estoy enviando todo al club porque tengo la lista de transferibles llena Y bueno, vamos por aquí con el tercer sobre Lionel Messi Que no nos va a dar nada, este tío tiene mucha mala suerte Blah, pfff Runnage Mira, pfff ¿Pero esto qué sobre? A ver, ya me he gastado 7.500 7.500 monedas en este sobre, tío Pero es que este sobre no vale Ni dos mil monedas vale, este sobre Madre mía, es que los sobres son una estafa buena Me estoy gastando el dinero de sobre Porque se acaba FIFA 14 Porque si no, vamos Tengo una suerte Madre mía Cuarto sobre Arturo Vidal ¿Veis? Nada, Luis Neto Pero este no lo conoce a nadie Dos ligas de manager Madre mía De esas que no quiere nadie ¿Y cuál ha tocado aquí? EDMD Bueno Bueno, el perrito por ahí De fondo No pasa nada porque estamos aquí en un Cajil Quinto sobre Vamos a darle ya ¡Hombre! Pastores No tengo ni idea de si valdrá algo Yo lo pongo Y ya veremos ¡Hombre! La EJAS Liga Hombre, esa liga es muy importante En Europa y en el mundo entero Conocida por estos grandes equipos Como un olimpiaco Y no hay más Sexto sobre Vamos a ver Blar A ver A ver Blar Que tú vales poco, eh La verdad Vamos a ponerlo De todas formas A ver Un entrenador de plata Y un estilo de química básico Pero a ver ¿Quién quiere un estilo de química básico? Es que eso no tiene ningún sentido Madre mía Madre mía Las cosas que me tocan a mí Séptimo sobre Vamos a ir Arturo Vidal otra vez Nada de nada Venga Dos entrenadores de esto Venga A ver Hombre La liga irlandesa Conocida por sus grandes equipos en Champions Y en la Europa League No, obviamente es ironía Que equipo irlandés va a haber en Champions Bueno Vamos a seguir Octavo sobre Lionel Messi de nuevo Yo creo que la clave está en el Sarawi El Sarawi da la clave Hombre Coutinho Bueno, pues Coutinho No es malo No estoy diciendo que sea bueno Pero No es malo Dejémoslo en no es malo Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Radamel Falcao Noveno sobre A ver, a ver, a ver Vamos a dejar la animación Y... Toma ya Jugadorazo Venga Toma y me toca repetido Venga A ver como se Vamos a descartarlo No, vamos a descartarlo Porque Porque Vaya Madre mía Carrilero LD Me forro con eso Joder A ver Vamos a seguir Décimo sobre Arturo Vidal A ver A ver, a ver, a ver A ver Ahí va Y... Bueno Cuatro jugadores Que no está mal Pero No Esperaba más Bastante más Bueno Bueno Nos estamos acercando ya Al final De este back opening Con este undécimo sobre Vamos a ver Vamos a ver A ver Saltamos la animación Pablo Hernández A ver Vamos a ponerlo Y... Habrá que ver Habrá que ver Y que ha tocado aquí La trae izquierda El carrilero Tío Que nadie juega Con carrilero En este juego Madre mía Duodécimo sobre Arturo Vidal De nuevo Estoy perdiendo La ilusión Con estos sobres Madre mía Que malos Tío Hombre Godín ¿Sabes? Me tiene que tocar Un oro único Barato Madre mía Vamos a poner A 700 monedas Y a ver Si me la compra Hombre La liga Noruega La Tipe Liga En Una liga importante De las mejores De Europa Al igual Que la griega Bueno Seguimos Penúltimo Sobre Lionel Messi Bueno Digo que Las monedas Que me sobren En 3 T-Pack opening Y todos los jugadores Que venda De este Y del anterior De los que todavía No he vendido Los uniré En un último Pack opening Que lo haré así Más rápido Descartándolo Todo Todo Es todo Bueno Ahora sé que salga Un jugador Espectacular Que ya he quedado Con Con Iván Mi gran amigo Iván Para Dárselos Hombre Ya que es el último Pack opening Él va a seguir En FIFA 14 Y yo me voy a pasar A FIFA 15 Es una Estupidez Que me quede yo Con ese jugador Y también Es una estupidez Descartarlo Por lo tanto Se lo voy a dar Obviamente Antes de ese último día Venderé Todas mis plantillas Todo Todo Lo vendré Todo Hombre Otro barato 86 He visto 86 Digo Venga Jugadorazo Madre mía Bueno Si no Si no he contado mal Nos quedamos aquí Con este último Sobre aquí Bueno Han salido bastantes jugadores 1, 2, 3, 4, 6 6, 6, 6 Bueno He tocado esto Que no vale nada Tampoco Pero bueno Chiellini Nos despedimos Con Chiellini Chiellini Que puede valer No le doy más de mil La verdad No creo que valga Más de mil Y bueno Espero que os haya gustado 3 pack opening De 105.000 Lo que hace un total De 315.000 Monedas Sin que toque Una Mierda Hasta la próxima